Se a la partida con la velocidad de la internet del grupo TV Cable, queda en el último lugar Perseo y por dentro Primo Roberto sale a comandar a medio cuerpo Aspiration al centro, en el tercer lugar Liviamo a dos y medio, enseguida el Sagitario, tres cuerpos por fuera Primavera, cinco largos en el último lugar, a nueve corre Perseo, van a tomar los últimos ochocientos de carrera, Primo Roberto mantiene un cuerpo de ventaja, Aspiration viene en el segundo lugar, tercero por dentro Liviamo a dos y medio, enseguida el Sagitario a cuatro cuerpos por fuera Primavera, a siete y trata de acortar Perseo a nueve largos, faltan seiscientos para la meta, Primo Roberto ha sacado dos cuerpos y medio de ventaja, Liviamo viene por el segundo lugar, en el tercer puesto por fuera Aspiration, cuarto el Sagitario, quinta Primavera y luego Perseo a nueve cuerpos, están girando la última curva, Primo Roberto trae cinco cuerpos de ventaja, en el segundo lugar por dentro Liviamo, en el tercer puesto aparece Perseo, cuarto por fuera Aspiration, faltan doscientos veinte, Primo Roberto, tres cuerpos de ventaja, Perseo por el segundo lugar, tercero por dentro Liviamo, faltan cien, Primo Roberto con tres cuerpos, Perseo en el segundo lugar, Primo Roberto, Perseo a corta uno, Primo Roberto, Perseo a cabeza, Primo Roberto y Perseo y llegan, Primo Roberto, Primo Roberto, Perseo, Perseo enseguida, Liviamo Primavera, enseguida el Sagitario, Aspiration y así llegaron.